En este vídeo os traigo mis tres puros imprescindibles de este mes. Bienvenidos a Cigar Specialist. Hoy estrenamos nueva sección que creemos que va a aportar mucho valor a nuestro canal. En este caso concreto vamos a hablar de tres purazos, de tres puros que yo tengo en mente, que me gusta, que voy a disfrutar mucho este mes, que puede ser que estén también en los puros del mes o que alguno de ellos no esté en los puros del mes. Entonces puede suceder que hace mucho tiempo que hay un puro que no está en el mercado y de repente ha entrado y me apetece disfrutar de él y digo, jolín, ha entrado este puro, qué bien, qué alegría. O novedades, que justo entran novedades y me apetece mostrarlas y en mi cabeza me apetece disfrutar de ese puro. Pues todas esas cosas que de alguna manera Kiki y yo pensamos y sobre todo yo, que digo, jolín, pues vamos a hacer un vídeo, una nueva sección que seguro que os va a encantar. Así que vamos a empezar con estos tres puros que igual si queréis os los voy a presentar y luego un poco desgrosamos cada puro. No va a haber ni el primero, ni el tercero, ni el segundo, sino los tres son imprescindibles. Misma puntuación, mismo placer, mismas sensaciones. Y bueno, aquí en primer lugar el Valentino Siesto Pico Pato, 12,60 euros. Una novedad en el mercado que ya lleva un tiempo, pero sigue siendo una novedad. Hablaremos también del David O'Leigh Tower Churchill, 20,30 euros, un puerazo increíble. Y también hablaremos del H-Human 50, 17,50, también otro tabaco que merece mucho la pena disfrutar. Así que comenzamos. Bueno, pues vamos a, por orden, da igual. Pues vamos a empezar por el Pico Pato de Valentino Siesto. Primero tiene ya una peculiaridad que ya el Pico Pato se llama por la forma que tiene la perilla del tabaco. Que además este tabaco, a veces, si no tenemos cortador, podemos abrirlo desde aquí y ya no necesitaríamos cortador. Ya sabemos que es muy interesante el cortapuros. Pero bueno, sobre todo, imaginaros este tabaco, lo bien presentado que está, la espectacularidad que tiene, esa anilla de lujo, esa anilla de pie, bien confeccionado, bien elaborado. Y luego que es un tabaco muy diferente, es un tabaco de la República Dominicana, pero tiene unos aromas y unos perfumes muy delicados. Incluso podríamos pensar que también un fumador nobel lo podría disfrutar, pero realmente es un tabaco complejo, tiene esos aromas como amielados, dulces, también están los senos, pero no sería en sí un tabaco clásico de la República Dominicana. Tiene una fumada muy peculiar, tiene ese humo cremoso, esos sabores tan delicados. Realmente cuando lo fumas tiene una complejidad y esos sabores especiados con esos picantes, pero que tampoco son excesivos, sino que realmente juegan y redondean mucho en el sabor del paladar. Y sobre todo cuando hacemos el retrogusto, no es extremadamente suave ni tampoco fuerte, es como un tabaco medio, que tiene una fumada muy placentera. Es un tabaco de mucha calidad, súper homogéneo, súper correcto, súper perfecto. La verdad es que disfrutas muchísimo de este tabaco, ojo, es que estamos viendo la anilla. Al final el mundo del tabaco muchas veces es el sueño detrás de la persona que lo hace. Cuando vamos conociendo quién hace estos tabacos y te das cuenta del tabaco y dices, jolín, efectivamente Valentino está ahí, esa persona tan elegante, tan distinguida, tan fina, que al final traslada toda esa imagen a este tabaco y a ese sabor, ese sabor tan limpio, tan bien redondo, con esos matices, esas especias, esas maderas nobles, esos azúcares amielados ricos que al final dan esos puntos de heno que la fumada es una fumada, bueno, maravillosamente rica. Realmente es un tabaco que es imprescindible disfrutar de él porque merece la pena. Y luego el precio que tiene, 12 euros con 65, gran tabaco imprescindible para este mes. En segundo lugar, Davidoff Leitauer Churchill o Winston Churchill, espectacular. Este tabaco además tiene muchísimos sueños. Hay detrás una gran historia. Acordaros que Winston Churchill fumaba los puros a medias durante todo el día y el puro que realmente disfrutaba de verdad era el de la última hora de la noche. Ese es el puro que lo encendía y lo terminaba. Davidoff hace un homenaje a ese gran tabaco que él disfrutaba a las noches, que hay varias versiones, hay un robusto, pero bueno, el Churchill me encanta, es un tabaco increíble. Hacía tiempo que no entraba este tabaco en el mercado y tenemos la oportunidad de que ha entrado algo y podemos disfrutarlo. Y es un tabaco increíble. Parece grande porque es una especie de, es un Churchill, pero cuando lo fumamos nos vamos dando cuenta que, joder, te has dado sin querer, digo, y vas, llevo medio puro. Es una forma de fumar que no cansa, que tiene muchísimos sabores. Daros cuenta que esos matices de chocolates, de cremosos, aquí encontramos también como bollos de pan. Es un tabaco alucinante que aporta mucho sabor. Tiene mucho más sabor de lo habitual de la casa Davidoff. Quizás Winston Churchill Laytower, para mí, sea uno de los grandes Davidoff de los últimos tiempos. Alucinante esta serie que realmente me encanta. Esos chocolates, esas maderas especiadas, esos puntos al final. Es verdad que ya nos encontramos un poco ya esos cafés, café con leche, un poquito más cargado, pero es un tabaco que, cuando la gente dice, jo, es que un Davidoff dominicano no me aporta nada, eso es porque no has probado un Laytower, porque es un alucinante tabaco, es algo realmente increíble. Lo disfrutas. Al final un tabaco tiene que aportar esos sabores, esos matices, pero tiene que llevarte disfrutando ese momentazo. No tiene que haber alteraciones ni aristas, que, por supuesto, este tabaco no tiene nada de aristas. Es un tabaco muy complejo, muy redondo, con los puntos especiados, los chocolates que están ahí, y las maderas especiadas, bueno, la cremosidad que hace este humo, que hace este tabaco. Estoy ya esperando acabar el vídeo y encendérmelo, porque está increíblemente bueno. Y además, pues bueno, 20,30 euros, pues ya es un precio un poco más elevado, pero realmente merece la pena. Davidoff siempre es un Davidoff. El control de calidad, todo lo que hace, es alucinante. Una obra maestra. Y, cómo no, un H-Human. Un H-Human que sabéis que es una de las marcas favoritas que tenemos aquí en nuestro canal. Y en este caso traemos el H-Human 50, un tabacazo increíble. Dentro de la línea H-Human, quizás este formato sea el formato con un poco más de intensidad. Tiene esos especiados y ese picante un poco más elevado, que le hace con mucho más carácter. Y al final de la marca, ya recordáis ese famoso H-Human B, que es alucinante. El A también está muy bueno. Pero es que el H-Human 50 es un tabaco ya con carácter que el apasionado de Parthagas puede ser un tabaco en el que se pueda cobijar perfectamente y disfrutar de él, porque le va a apasionar. Todos esos matices, acordaros también, Quique, cuando fumábamos el H-Human 54, que le recordaba a esos toques de maíz, de palomitas. Pues es verdad, porque tiene esos dulces elegantes, pero además este tabaco, esta vitola, aporta ese picante elevado y con un poquito más de carácter, que hace una fumada mucho más pletórica, una fumada más contundente. Y, bueno, el formato es grande y, bueno, va alargándose con el tiempo. Y aquí sí que realmente se marcan muy bien los tercios, porque el primero empieza como muy agradable. Bueno, aunque el comienzo de este tabaco es como, joder, creo que me he pasado, he cogido un puro muy fuerte. Pero luego va suavizándose. El divino puede ser uno de los tercios más alucinantes que tiene esta casa. Y luego acabamos con el final, que es más poderoso, más potente. Pero al final, aquí sí encontramos ya torrefacto, encontramos café, también encontramos mieles, pero muy al principio y al medio. Y, bueno, luego las maderas especiadas, ese cedro contundente, que además se nota bastante, cuando lo sentimos, esa especia, ese picante de la pimienta, realmente es un tabaco glorioso, que te va a dejar satisfecho y que vas a disfrutarlo. Y también, hacía tanto tiempo que no podíamos encontrar en el mercado de este tabaco, que ha sido un verdadero lujo, que ha entrado algo en el país, en el mercado, y lo podemos disfrutar. Así que, un tabacazo increíble, para este mes en el que nos encontramos, para disfrutarlo en una de esas fumadas pletórica y poderosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!